Hola amigos de YouTube, yo soy Fredstee y bueno seguimos con The Walking Dead Nos quedamos aquí en el anterior parte Bueno y si no han visto las anteriores partes, están en una lista de reproducción, les dejare el link en la descripción y vayan a verlos, está muy buena la historia Me dijo que no estaba mordido el tupido niño, me mintió ¿Eh? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Move, move! ¿Señor? ¿Vean a misa? ¡Sit! ¡Está stuck! ¡Gracias! 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 ¿Qué? A este tipo siempre le gusta caerse Bueno parece que esta vez Carly me salvó ¿Por qué le trajeron aquí en el primer lugar, a**hole? ¡Papá, calma! ¡Vamos a nos robar todos! ¡Gracias! ¿Pero vieron? ¿Se buggeó? Por así decirlo, hubo un error en este juego ¿Qué? Le preguntamos a ti punto blanco si estaba mordido y tú dijiste que no ¡No! ¡No! Ahí le está preguntando a Kenny al chico Que bueno, le preguntamos si estaba mordido y él dijo que no O sea que no es la mordida que no lo voy a hacer Dice que no es la mordida que no lo voy a hacer Dice que no es la mordida que no lo voy a hacer Dice que no destruyes el cerebro, eso es lo que sucede Hayan muerto como hayan muerto Bueno ahorita esta contando de este chico que Que estaban en un gimnasio Que pensaban que estaban a salvo Pero una chica al parecer tomo pastillas Muchas pastillas dice Me y mi hermano Solo queremos saber si pueden ayudarnos Si se mató Y bueno se transformó Están en un granja No se quienes son ellos pero Dicen que están buscando gasolina Porque están protegidos a través de De cables De alto voltaje me imagino Que funciona con un motor Y bueno nos están ofreciendo comida Y bueno le digo que vaya con ellos A ver como esta esa granja De aire De aire De aire De aire De aire en granja Que es De nada De nada De nada De nada De nada Se llama De nada De nada De nada No me dio cuenta Mejor dicho Bueno, parece que Carly está diciendo que es ridículo, por así decirlo, la... Just you. Clementine might know, she was there when we were talking in the drugstore, ask me about it. Ah, bueno, que ridícula la batalla de Lily, Lily y Kenny, están peleando a cada rato, y bueno, ella dice que yo sea el líder, por así. Ay, no leí de nuevo. It was an accident, I mean, I pretty much knew about the affair, sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to, whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Bueno, parece que estoy respondiendo, pero hacía la suerte porque no leí, por estar traducido un poco. No, bueno, por lo que entendí ahorita Carly está diciendo, o sea, preguntándome, creo, sobre lo que pasó, sobre... Ya que ella ya sabía, sabía de Lily, sabía todo, creo. I move around a lot. Hard to call any place home, I guess. I used to move around a bit myself, but the Dary will always be home to me. Y'all seem pretty settled in at that motor in the... Who's running things over there? Lily, runs a pretty tight ship. Her and her dad are ex-military. Sí, ella sabe su mierda, pero ella necesita saber quién es la líder. Le dije que Lily porque es verdad, ella es la que está al mando ahorita. Cómo para defendernos. Bueno, eso es bueno. Está siendo peligroso ahí. Bueno, ustedes lo saben. Bueno, nos encantamos llevárselos a la madera. Como dije, tenemos bastante comida y, muy francamente, siempre podemos usar una ayuda extra. Dice que tiene bastante comida. Sí, con ellos tienen un montón de comida. Bueno, vamos a hacer un cambio. No sé si nos dejarán quedarnos ahí. Alguien. ¿Quién? ¿Bandidos de ese hombre? ¡Suscríbete! 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 Bueno, no tienen las que mantenerse yo mismo. ¡Oh no! Exactamente. ¡Oh no! ¡Ahí no hay más! ¿Habamos todo? ¿Qué le van a hacer tearing de das? No se preocupe. Danny y yo le los he dochetido si algo realiza. Pero, chisco esperamos esto arriba. Esperamos que sigan a seguir. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Κ!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 테 entrepreneur!!! ittateindustrialibilidad del libado incredible!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡​!!! a la granja donde está seguro. Aquí está, St. John, familia de familia. Todos pueden ver cómo hemos mantenido este lugar tan seguro. ¿La venta se mantiene? Sí, seguro. Como pueden ver están los cables de alto voltaje. Y para eso creo que necesitan gasolina para mantenerse protegidos. Y ahí está una señora. ¿Alguien ha tenido accidentes? No. Es safer aquí que fuera. Este lugar parece inclinado. Y nunca se sabe que el resto del mundo está en ruines. Parece que no ha habido ningún accidente según ellos. Y bueno, ahí viene una señora. Me imagino que es la... La... Soy Brenda St. John. Y bienvenido a la St. John. ¿Es la mamá? Esta es Lee. Se mueve mucho, pero... si piensan como ellos son, quizás nos podemos convencerlos de seguir por un tiempo. Tienen un par de más amigos que están en el motel. ¡Oh, Dios mío! Este lugar es bastante vulnerable. ¿Tienes alguien con experiencia de survival para liderar tu grupo? Lily. Es como las naves y nos mantiene enfocados en lo que necesita para sobrevivir. Lily estaba en el militar, como yo. Bueno, eso es bueno de escuchar. Ese motel no es el lugar más seguro. Ahora que ustedes están aquí, tenemos a alguien con experiencia de... supervivencia. Y bueno, le dije que Lily... ¡Ay! No leí de nuevo. Gracias por tenernos. Bracamos un poco de gasolina en Good Faith. Todos estamos increíblemente hungry. Estas son para ustedes. Están fresas esta mañana. ¡Increíble! No puedo comprar cosas así nada. No, parece que no está aquí. No puedo comprar una caca con leche y huevo. Eso es seguro. Eso es correcto. Espero que Maybelle se pueda hacer con este momento de... lo que sea que tenga y estar con nosotros durante un tiempo muy largo. ¿Tu caca está enferma? ¿Qué? Tenemos una vet. Podemos traerla aquí. Podemos ayudarte a los chicos. Una vet? ¡Oh, Dios mío! ¡Nos oraciones han sido respondidas! Tal vez nuestro grupo podría venir. Para el día. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, dice que... Bueno, dice que... En especial a la veterinaria. A la esposa de Kenny. Porque... Hay un animal... Animal herido, creo. No sé. Puedo usar ayuda a asegurar el perimetro. ¿Es un problema? A veces... Los muertos se conectan en la pestaña. Antes de cocinarse. Y acaban de golpear una posta. Sería una gran ayuda. Si pudieras caminar el perimetro. Puedes aprender algo sobre nuestra pestaña. Voy a despegar los generadores. Antes de correr. Vete a ver el perimetro. Porque a veces los zombies... Se quedan... Pegados. Y esa pestaña. ¡Oh, Dios mío! Esa pestaña. Si ponemos las cartas correctas... Esto podría ser un lugar donde podamos estar. Entonces, ¿cómo quieres ponernos? Muy... Muy bueno. Tiene protección. Tiene comida. Pero no sé qué pasa luego. Antes de pensar en traer a nuestro grupo aquí para quedar. Necesitamos saber si este lugar es tan seguro como nos están diciendo. Claro. Obviamente, todo lo que piensa. Pero si es tan seguro para los niños. He visto que se rompió el perimetro ahí. No hay problema. Pero tal vez hay otras cosas que no funcionan. Que simplemente no podemos ver. Y... El no sé cómo se llama. No me acuerdo. Lo vi, no me acuerdo. Pero bueno, él está emocionado por este lugar. Dice que es seguro. Y bueno. Veamos si ya puedo o si ya. No hay nada. Creo que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Voy a tratar de repararlo Dice que la madre de él Apreciará eso Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo que buscar una soga Y madera Un tablón, mejor dicho Bueno, dice que se pregunta cuánta comida tendrá Ahí, o aquí hay madera Bueno, voy a tener que cortarle Dice que es muy grande para el columpio Bueno, cortamos el tablón que necesitamos para reparar Ahora necesito buscar es soga ¿Dónde habrá soga? No, no puedo tomar ninguna oportunidad cuando se trata de seguridad Bueno, vamos a hablar con Andy Dice que se llama Necesito soga, no sé dónde conseguir soga Estoy muy feliz que ustedes decidieron que nos ayuden a ayudar Bueno, ahorita le estoy preguntando si somos los primeros invitados aquí Y bueno, dice que no, que no somos los primeros Que otros sobrevivientes han estado aquí Cuando vamos a ir a reparar el perímetro, lo dice Bueno, dice que buscamos puntos vulnerables en... En el perímetro Y bueno, vamos a ver Quizás por ahí me encuentre con una soga Porque para la anterior vez, el anterior episodio Me tocó interactuar con todos para encontrar lo que necesitaba Y bueno, aquí me imagino que me tocará hacer lo mismo Hacer todas las decisiones, por así decirlo, secundarias como esta Para poder encontrar la soga ¿Por qué no tenías que decirle que yo pensaba que era un racista? Como si las tensiones no fueran tan altas Lo siento, hombre, solo... Se salió Quiero decir, lo admitiste justo a su cara Ese hombre es un pedazo de mierda Relácte No estás haciendo cosas ni mejor Ahorita bueno, me pregunto Lee le dijo por qué le dijo a Larry Lo que había dicho yo De que es un racista Para ese viejo, algo así Ni... Lee, está muerto Ni un zombi Bueno, parece que el perímetro funciona bien, pero... ¿Qué tengo que hacer? Los walkers go up like a tree branch on a power line If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be Who do you think he was? Maybe a farmhand I don't know I hope he wasn't like this long before the fence finished him off Bueno, el otro señor me preguntado que quien creo que es No creo que se despierte después de electrocutarse Mi pregunta es, quien le clavo esa flecha ¿Qué feos que son esos hombres? ¿Qué feos que son esos hombres? But the St. John's need gas, too Not many drivers these days, Lee We could scrounge up a year's worth of gas, easy So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well What do you mean by that? I don't know They seem decent enough I just want you to know that I've got your back if anything goes down That's all Thanks There's another one I see He said that he's going to help me He's going to cover my back if something happens He's going to have to remove it, I imagine Let's see ¿Qué te sé? ¿Qué te sé? No manches, cómo quedó No se quiere ir por nada Y ahorita dice que no puede dejar de pensar en las cosas That's all it's keeping me on my feet right now I'm hungry too, Mark Do you think they're going to be good for it? Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so Come on, I think I see where they're getting in This one must have knocked it over trying to get through He's tangled up in there pretty good Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here I think we'll get better leverage from the other side Good idea Ahorita vamos a reparar esto que dice que por ahí se pueden meter los zombies ¿Y qué tengo que hacer? Lo que no entiendo es por qué se salieron ¿Quién lo disparó? ¿Quién me está disparando? Hay muchas personas, bueno, tres villas No, no, bájate, bájate, bájate A ver, tratemos de robar esto No sirve No, bájate Oye, bájate Se me está acabando la vida, se me está acabando la vida No manches, no manches Bájate, bájate, bájate No vale No No sé quién serán esas personas, alcanzo a ver unas sombras Pero la pregunta es, ¿quién es? No manches ¿Qué pasa? Vamo a matar ¿Qué pasa Quinta 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 , bájate ¿A nerede Pájate No creo que llegue aquí. ¡Ay otro zombie! Lo único que tengo miedo es que uno de ellos se levante. ¡Ah no manches! Parezco adivino nomas. ¡Quietse! No te quites por ahí. No manches cuanto su fuerza tiene ahí. Y me sigue el zombie. Lo partió en dos, que fuerza que tiene. Pensé que no me iba a coger. ¡No! ¡No! No manchen también que me iba. ¡Ah! Un guante. ¡Ay! Pero bueno. Ni siquiera al menos ya se que toques. Este se levanta. ¡Quietse! ¡Quietse! ¡Te quites! ¡Quietse! 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 No conmigo. ¡Quietse! 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 No sé quiénes son los que atacaron Tengo la mínima idea Y ahí está Andy Bueno, estoy contando lo que acaba de pasar ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó a ti, cariño? Fueron esos bastardos en el bosque, mamá Sí, estaré bien una vez que se salga Pero, Dios mío, Dios mío ¡Hey, chicos! ¡Mark! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Se fue golpeado con una caja! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Debería simplemente... ¡Oh, no, cariño! ¡Vamos! ¡Brenda te haces! ¡Vamos a entrar ahora! ¡Nos vamos a sacarlo! ¿Dónde? ¿Qué tipo de mierda es esto? ¡Nos fuimos a algunas personas en el camino aquí! ¡Banditos, creo! ¡Y a este viejo gritándote! ¡No puede estar así! ¡Ratos gritando! ¡No puede estar así! ¡Nos fuimos a hacer un negocio! ¡Nos fuimos a hacer un negocio! ¡¿Qué te hace con estas personas?! ¡Nos fuimos a proteger! ¡No como tuvimos mucho de una opción! ¡Pero que nos dejaron a descargar! ¡Nos fuimos a descargar! ¡Nos fuimos a descargar! ¡Carly dijo que este lugar estaba cerrado! ¡No fue solo un flujo! ¡Nos fuimos a descargar! ¡Nos fuimos a descargar! ¡Nos fuimos a descargar! ¡¿Qué diablos significa un flujo?! ¡Para haber sucedido en cualquier lugar! ¡Para haber sucedido a nosotros en la venta de motores! Ni yo sé que es una flujo ¡Para haber tenido un acuerdo con esas personas! ¡Para haberme quedado en la venta de motores! ¡Nos vamos a ir por esa mierda! No hay manera que nos vamos a dejar a esas hijas de mierda de coches ¿Sabes donde estos huesos están? Están muy difíciles de descargarlo Y creo que sé que son por lo menos uno de sus campos Cuando tú eres capaz de ir a buscar a esa venta de motores Y los hermanos les darían comida Pero no sé que pasó No sé si esto Este lugar no es seguros No podemos estar aquí No sin seguros Los bandidos han sido Ya, eso es realmente maravilloso, ay ¿Dónde están y Carly? Cuando Carly y Ben comieron la comida en el camino para nos acompañar ella voluntarió para que quedara por ahí y la mirara en el motor hasta que nos volvamos He oído que mi mamá se ha ido a ver si es un niño que estaba en el camino Yo me he hecho un niño que estaba haciendo el mismo tiempo para que estuviera en el camino Espero que tus niños gusten los subidos ¡Un subido! ¡Me encanta los subidos! ¡Pero que me guste el mismo! ¡Vale, Doc! Parece que tenía que arreglar antes del columpio para ellos. Ah, me faltaba soga. No manches. ¿Dónde está Dot? Andy, gracias, ¿ok? Lo voy. ¿Puedes empujarme a hacerlo? Claro, feliz de empujarte a este camino. ¿Mirá si Clementine toma una vuelta? Bien, Doc, déjame a Clementine probar un poco. Ok. Bueno, ayúdame. ¡Ah, bueno! Vamos a empujar a Clementine. ¿Cómo estás, Clementine? Estoy bien, supongo. ¿Estás bien? Y vamos a preguntarle cómo están las cosas. ¿Marc va a estar bien? Fue suerte ahí. Ha sido mucho peor. ¿Vas a encontrar a los que asustan a Mark? Tenemos que asegurarnos de que no asustan a nadie. Cuidado. Quiero que te quedes suerte también. Desde que te he conocido te he tenido buena suerte, así que no te preocupes. Ok. Bueno, parece que Clementine sí se preocupa por mí. Bueno, por Lee. ¿Qué piensas de Dara? Es hermoso. Me recuerda de cómo las cosas parecen antes. Sí, sí. Y bueno, señores, no me di cuenta del tiempo. Se me pasó mucho. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que disfruten el video, le den like, favorito y suscríbanse al canal. Y bueno, hasta luego, señores. Hasta luego, señores. Chau. Chau.